¿Se la saben o no? ¿Tú lo dicen? ¿Cómo lo dicen? Tengo un poco más, me lo suplico De ti me fuiste y no me despo este castigo Estoy un poco más, me lo suplico Si yo no lo tengo amor porque te admiro No sé si te confío, te rimes No sé ni cómo me hiciste Antigo me tenía y me hiciste Me llamo, espero de que me hiciste Aquí no estás, en el momento que vas Solo pido una oportunidad para demostrarte Tengo un poco más, me lo suplico Pero ya no estás, en el momento que vas Solo pido una oportunidad para demostrarte No estoy contigo bien duro Dice Tengo un poco más, me lo suplico De ti me fuiste y no me despo este castigo Solo pido una oportunidad para demostrarte Tengo un poco más, me lo suplico Solo pido una oportunidad para demostrarte Tengo un poco más, me lo suplico 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 Tengo un poco más, me lo suplico